Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Aquí un tío que se ha forrado y te compra altcoins ahora es como comprar Solana 8. Bueno, pues o no. Ha cambiado 1.000 por 10, 100.000 dólares. Aquí todo el mundo se forma. Y ha hecho sus 10 apuestas de alto crecimiento. Y estamos aquí. Sí, que va a pegar un subidón de puta madre. O no. Cuidado. Ha hecho un esfuerzo fantástico, maravilloso. Y esto es la caña de España. Estamos en el ciclo y llegaremos al movimiento parabólico. Bueno, o no. La cuestión es que hagas un montón de horas. En 50 horas tú no te puedes escanear 1.000 tokens. Pero bueno, vamos a ver. Aquí tenemos inteligencia artificial, Game Free, Omnichain, Kappa 2, The Pin y Real World Asset. ¿Vale? Así que le van a hacer el canal privado. Ha hecho 10. ¿Vale? Y vamos a ver de esos 10 qué coño nos interesa o no nos interesa. 10 valores. Entonces lo vamos a ver nosotros mismos. Fijaos. De mods. Aquí dicen que es muy scam. No sé qué. Bueno, lo importante. 1.000 millones de tokens, 5 millones de dólares. Compraríamos algo. Sí, 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 sí. Compraríamos algo y un objetivo. Compraríamos algo y pondríamos directamente la salida en 0.079. ¿Qué significa esto? Que no tenemos ningún tipo de pretensión de cara a que es un proyecto sostenible. Nos la suda. Entonces pondríamos órdenes de compra. Pues mira, 0.005, 0.004, 0.003, 0.002, 0.001 y con órdenes de salida exactamente donde hemos dicho. Y ya está. ¿Vale? Y no... ¿Cuánto meterías? Todo. Pues ni de coña. Teríamos 10 pavos como mucho. 20 en cada nivel. En Tangle, este es de las que tiene 1.000 millones de tokens, muy poquita liquidez. Dejemos que se mate. ¿Y cuándo tiene que acabar de matarse? 0.10, 0.15, 0.20. ¿Vale? O bien que rompa la estructura bajista y entonces compraríamos. Si supera el 0.66, compraríamos. Pero tampoco tenemos mucha pretensión. Bosón pasa un poco a lo mismo. 200 millones de tokens, 100 millones de capitalización. Ha tenido un petardazo. Y ahora parece que ya se recupera. Entonces puedes comprar a este nivel con objetivo el 1.2, 1.3. O sea, cae una capitalización de 240 millones. ¿Vale? Esta está bien porque está casi... Son 1.000 millones de tokens, 500 de capitalización. Ha pegado el petardazo 0.10 a 0.90. Y ahora de 0.30 a 1. 1, 1.2. ¿Vale? Esto podemos comprar algo entre el 0.50 y el 0.30 con objetivo el 1. Y no hay mucho más que decir. ¿Por qué? Pues porque... Hombre, tiene... O sea, esta es la típica que ya hemos visto alguna vez de que salgo en 2023. Una subida fuerte hasta marzo de 2024. Una corrección fuerte. Fijaos que casi todas las correcciones son súper fuertes. Esta llegó a 0.85 y se cayó a 0.30. O sea, Bitcoin que ha corregido un 20% no llega. Y estas han corregido casi un 80-70%. Lo cual, en la subida siguiente, lo suyo es que llegase al 1 o 1.2. Y ahí, cerrar. Esta Goldfish, 114 Goldfish, 114 millones de tokens. Este es un gráfico muy típico. Vamos a hacerlo. Sale, se cae el suelo durmiente típico. Pa, 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 pa. 0.40. Y ahora, pues, ha subido 0.40. Perfecto. Y ahora ha subido al 6. Entonces, ¿qué vemos ahora? Yo creo que ya lo hemos analizado. Pues mientras no caiga del 2.5, perfecto. Podemos comprar a 4, 3.5, 3. Más o menos. No, no mucho. Y objetivo máximo el 10. Y ya. Y ahí, cerrar. Si son 10 o 1.000 millones, fuera. NetMind también la hemos analizado. 1.000 millones salió en febrero. Ha tenido una pequeña subidita. Y ahora tendrá una segunda a la zona de 20 como mucho. Con lo cual, se puede comprar algo con objetivo el nivel 20. Y ya. Chain GPT, pues, lo mismo. Sale el año pasado. Una pequeña subida. Suelo durmiente. Una subida fuerte. 0.04 a 0.55. 1 por 11 por 12. Corrección hasta el 0.20. Subida hasta 0.80. Lo cual, como mucho, tiene aquí un por 2 o por 3. Puedes comprar algo. O añadir o comprar cuando supera el 0.27. Esperar a que se siga matando y añadir entre 0.20 y 0.10. Normalmente son una subida, una corrección y una segunda subida. Es un poquito la idea. Fijaos que Atlas Navi y Chain GPT tienen la misma, el mismo gráfico, ¿vale? El mismo gráfico. Salen, se matan y ahora vuelven a subir otra vez. Entonces, parece que hay que encontrar el 0.20 el soporte. Bueno, podemos comprar algo ahí entre 0.20 y 0.25. Si cae a 0.15, 0.10, también compraríamos algo. No mucho. Y el objetivo máximo, el 1. Bueno, entre el 1 y el 3, que serían los 1.000 millones. Tampoco está mal. Pero eso, Mavia, esta tiene que matarse. Así que nada, esta nada. Está muy bien, pero ya son 800 millones de capitalización. Y esta tiene buena pinta. Esta. Vamos a ver. Esta se puede comprar alguna cosa entre 0.80 y 0.50. 0.80, 0.75, 0.70, 0.65, 0.60, 0.55 y 0.50. 20 dólares en cada lado. Objetivo. Pues un objetivo máximo del 5 o del 7. Una cosa así. Entonces, bien. Entonces, casi todas son interesantes, pero no son multiplicadores como aquí nos dicen. Vamos, los multiplicadores fantásticos, maravillosos. No. ¿Vale? El único que puede tener un multiplicador fantástico es esta. Y hay mucha gente quejándose. Así que, esta sí. Esta puede tener un multiplicador fantástico. Pero bueno. A ver qué tal en Twitter. Bueno, no está mal. Esta podría tenerlo. Pero vamos. Entonces, ojo, lo que sí tenemos claro es una cosa. Es en cuanto suban y llegue, se acabe el bullrun del Bitcoin, todo fuera. Y a otra cosa, mariposa. Un abrazo y hasta siempre. El blockchain más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Vejamos, por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. ¿Vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas. ¿Vale? Tiene todo. Tiene todo. Fijaos. 0.1% Maker. 0.1% Taker. 0% Maker en futuros. 0.02% Taker en futuros. Bonificaciones de registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones. Tienes bonus. ¿Vale? 1.000 dólares. Por hacer tareas. Holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API. 150% Tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones, más baja. ¿Vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor. El que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.